Gracias, señor Presidente. En la cláusula 4 de la ordenanza 12.626, establece la tarifa podrá ser actualizado conforme a los siguientes criterios. Uno de ellos es que tiene que ser el 55% del valor de la NAFTA y solamente se puede modificar el valor del estacionamiento medido en la medida que supere el 10% del valor de la NAFTA. Al haber superado el 13.6%, se pide este aumento y quedaría el aumento establecido en 25 pesos para la hora del estacionamiento medido. Así que esta es la explicación, también diciendo de que vino el funcionario del área correspondiente, Adrián Sena, le explicó a los señores concejales en la Comisión de Servicio Público de Transporte y Tránsito y respondió todas las preguntas que allí se le hicieron y por tal motivo pido la aprobación del presente proyecto. Gracias, Presidente. Sin ningún otro concejal, ahora uso de la palabra, se pone en consideración en general, concejal Gómez. Gracias, Presidente. Buenos días. Voy a justificar por qué este bloque no va a acompañar esta actualización tarifaria y tiene que ver puntualmente con el hecho que, más allá de que la ordenanza plante, como explicaba recién el Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, la ordenanza preve claramente cuándo hay que actualizar. También para actualizar hay que ver cuál es el servicio que está prestando Movipar en Córdoba. Y hay algunas cuestiones que nos hacen ver que hoy el pliego no se estaría cumpliendo, Presidente, siempre recordando que esta empresa llegó a Córdoba, tenía que abonar a principio 110 millones de pesos y esos 110 millones de pesos los está pagando actualmente con la ganancia que está sacando. porque de acuerdo al acta que firmaron los responsables de Movipar con la Municipalidad, de esos 110 millones, 60 millones se están financiando en 36 cuotas y los otros 50 en 60 cuotas. Es decir que Movipar llegó a Córdoba sin poner un peso de inversión y hoy está cubriendo todo eso con la ganancia. Además, un detalle no más del pliego, esto lo ha reconoció la propia empresa Movipar, en el pliego dice claramente que Movipar tenía que colocar 8 grúas en funcionamiento y la propia empresa reconoció y tiene 4. Tenía que colocar 8 y ha puesto 4. Por eso decía, o sea, uno entiende que la ordenanza plantea en qué momento hay que aumentar la tarifa, pero también hable de controlar esta empresa si está cumpliendo el pliego. Y después hay una situación muy puntual que tiene que ver con el servicio en sí que debe dar Movipar en Córdoba. Por ejemplo, en el pliego, en el pliego de condiciones, en la cláusula U primera, cuando habla de las características generales del servicio, en el inciso E, dice que la empresa que asuma el tema del estacionamiento medio en Córdoba, dice que cualquiera sea el método de estacionamiento utilizado, el sistema debe permitir su visualización en un único entorno gráfico que incluya como mínimo estacionamiento y ocupación. Es decir, que tiene que abrir una aplicación que le muestre al usuario dónde puede estacionar. Incluso hay, en ese mismo artículo en el inciso S, dice que la aplicación para el smartphone, para los usuarios, debería informar en qué cuadras hay lugares disponibles para estacionar. Es decir, que la empresa que llegaba, que después fue Movipar la que ganó, tenía que traer una aplicación que le permitiera a los vecinos ver en qué lugar podían estacionar. El 16 de diciembre del 2017, en la página oficial de la Municipalidad de Córdoba, bajo el título, desde el lunes simplemente el nuevo sistema de estacionamiento medio municipal en la ciudad, el propio municipio decía lo siguiente, decía que contar con un sistema de estacionamiento medio permitirá controlar mejor el uso del espacio público, evitando la circulación innecesaria por las áreas centrales, ya que el sistema permite prever dónde hay lugar para estacionar sin tener que circular por la vía. Es decir, que la solución que nos traía Movipar a Córdoba era que ya los vecinos cuando llegaban al centro no iban a tener que estar dando vuelta buscando un lugar para estacionar, sino que la propia aplicación iba a marcar el lugar ese. Entonces, de ese modo se iba a agilizar el tránsito. Resulta que si uno entra hoy en la aplicación, directamente esto lo puede hacer cualquiera de su celular, y ve los comentarios que hacen los usuarios, se encuentra, por ejemplo, un comentario del 19 de julio del 2019 de Matías Duartes, que este usuario dice que la aplicación es aceptable, pero plantea que lo único que falta es más control. Dice, te dice que tenés lugares disponibles y no tenés ningún lugar. Es decir, que este vecino llega a estacionar según lo que le marca la aplicación y cuando llegue al lugar está ocupado. Lo que nos llama la atención es que la propia aplicación responde, o sea, esto no lo digo yo, sino lo dice la propia aplicación, dice Matías, muchas gracias por tus sugerencias, el indicador de disponibilidad por el momento es estimativo. Y hace pocos días, el 10 del 10 del 2019, hay otro comentario, otro reclamo, donde otro usuario plantea, dice puntualmente este usuario que dice, con mi señora nos hemos hartado de dar vueltas para conseguir el espacio por estacionar, sería bueno que por lo menos la app tuviera algún estilo de interfaz que actualice y muestre la parcela. Nuevamente es Movipark, o sea, es la propia empresa la que dice que el indicador es estimativo. Entonces, Presidente, si la propia municipalidad, los propios funcionarios cuando trabajaron este servicio a Córdoba, lo traían como una solución mágica para evitar la congestión del tránsito, porque en teoría era una aplicación que preveía o quería dar al vecino la posibilidad de saber dónde estacionar y que pudiera hacerlo sin tener que estar dando vuelta, hoy es la propia Movipark la que dice que ese sistema no funciona. Por eso le decía, Presidente, se le está actualizando la tarifa, que está bien la ordenanza, así lo plantea, pero por un servicio que hoy no se está dando, y no lo digo yo, sino que lo dice la propia empresa. Por esa razón, Presidente, nosotros no vamos a acompañar este aumento. Tiene la palabra el Consejal Urreta. Gracias, Presidente. La verdad que cuando uno tiene que, a poco tiempo de irse, tratar este tipo de aumentos, y en el caso nuestro que nosotros nos vamos a ir en esta gestión del mandato de concejal, es importante hacer una evaluación. En diciembre del 2016, enero del 2017, dijimos que este último contrato de privatización de la gestión mestre, iba a refrescar y sintetizar el desastre que fueron la privatización de los servicios públicos en estos 8 años de gestión. Hoy encontramos funcionarios que vienen y nos enrostran el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8 de las ordenanzas, y no dicen nada que cuando se trataban estos pliegos, haber sometido la actualización de servicios públicos a 10 años en este país, tomando en cuenta el 55% del valor de la nafta super en un país que en ese momento ya planteaba una regulación de los combustibles, de estos commodities, y haber planteado la actualización en otros servicios, como en el colectivo, como en la basura, como en la inspección del ITB, de que los aumentos eran cada 3 o 4% de inflación. Lo planteamos allá, de que no eran los mecanismos de actualización pertinentes, y este fue el claro ejemplo. Usted va a ir a las versiones taquigráficas de lo que planteó este bloque, y decíamos que dejar sujeto el aumento del servicio de estacionamiento al valor de la nafta era una locura, era una locura en el 2016, imagínense acá 10 años. Hemos puesto, en esta administración se ha puesto concretamente, porque nunca hemos contado con el apoyo de la mayoría de los bloques, de esta actualización permanente y constante por índice y variables que no manejamos en la ciudad de Córdoba, la nafta, la inflación, y para colmo el colchón de aumento es casi ínfimo, al 4% de la inflación, yo aumento el ITB. Al 55% de la nafta, aumento el servicio de parquímetro. Al 4% de costos, aumento la basura. Imagínense en este contexto de la Argentina de acá 10 años, se privatizó muy mal, y es un efecto cancerígeno que va a caer sobre los gastos del municipio en contrato de acá 10 años. Y en este caso en particular mucho más, porque allá dijimos que se iba a privatizar 14 millones de horas de estacionamiento al año, y ya teníamos un problema con nuestros amigos naranjitas que tenían un problema de empleo que se ha agudizado en los últimos 3 años. Entonces cuando viene un funcionario y me dice, mire, me lo dice el pliego, yo tengo que decirle a ese funcionario, el pliego del principio estuvo mal, poner el valor del litro de YPF, nafta, super, para una actualización de un contrato de 10 años era una locura. Y a tal punto que en los propios antecedentes del propio expediente, establece que la nafta desde entonces a la fecha aumentó un 143%. Fue un error la privatización y de este método también. Ahora bien, usted me dirá, la privatización tuvo efecto en el servicio público, no lo tuvo. Yo sé que es un tema aburrido para muchos concejales, pero si el propio municipio actualizó sus contratos de servicios públicos a la inflación y al valor de la nafta, era un suicidio mantener estos servicios. Y hoy vamos al estacionamiento medido, donde como les dije, son 14 millones de horas de estacionamiento que deben administrarse, y ya la nafta está en un 143% promedio de aumento de aquel entonces a la fecha. Razón por la cual si hay un contrato lo tenés que seguir. Pero el método era el problema. La antropología de la actualización de los contratos de servicio público, esta gestión fue el problema. Y si vamos a la inversión, invirtió 9 millones de pesos, 5 en su depósito, 4 en señal ética. Dice que tiene 17 empleos, 17 empleos por semejante volumen. Y para quedarnos todos atados al litro de nafta super. Debo decir que del 2016 a la fecha, este contrato ha sido ruinoso. Súmele 5 años más, Presidente. Razón por la cual a nosotros nos hubiese gustado que nos aclarara un poco, por lo menos que haya comprado las grúas, por lo menos que haya servido para tomar más empleo, o por lo menos antes de privatizarlo de esta forma, que ya no es pescar en una pecera, sino es cazar en un zoológico, le hubiésemos dado una mano, porque la carta orgánica establece que la economía social hay que darle una mano. No solamente con las personas de transgénero que tienen que entrar al municipio. Acá había posibilidad de que el sector privado pudiera darle mano a aquellos naranjitas, porque no existe menos dignidad que 15 pesos en la hora de trabajo sin baño y el sol y a la lluvia como tienen ellos. Razón por la cual, así como en las anteriores gestiones, la incorporación de planta permanente fue un efecto devastador al municipio, haber adquirido crédito a dólares, como lo expliqué en la anterior sesión, ni le cuento, y haber largado este festival de privatizaciones con este nivel de actualización, va a poner en serio caos los gastos del municipio en los próximos 7 años. Nosotros no vamos a acompañar y vamos a pedir el voto nominal al presente expediente. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.